El rey va saliendo a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y por supuesto, la Unión Americana. El rey va saliendo a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y por supuesto, la Unión Americana. El rey va saliendo a los estados de Veracruz, Puebla, Estado de México y por supuesto, la Unión Americana. El rey va saliendo a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y por supuesto, la Unión Americana. La Unión Americana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!